Hola amigos, me llamo Lauren y yo trabajo en la biblioteca de Tualatin. Hoy día vamos a cantar una canción y leer un libro en español. Primero vamos a contar hasta cinco. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Excelente! Y ahora estamos listos para cantar nuestra canción de cinco elefantes. Tenemos un elefante primero. ¿Listos? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía. ¡Oh, no! Se lo rompió y todos se caeran. ¡Bum! ¡Excelente! Ahora vamos a leer un libro que se llama De la cabeza a los pies, escrito por Eric Carle. ¿Listos? Y ustedes pueden actuar como los animales en este libro si quieren. Soy un pingüino y giro la cabeza. ¿Puedes hacerlo tú también? Y decimos juntos, ¡Claro que sí! Soy una jirafa y doblo el cuello. ¿Puedes hacerlo tú también? Y decimos, ¡Claro que sí! Doble el cuello así. ¡Excelente! Soy un búfalo y alzo los hombros. ¿Puedes hacerlo tú también? Decimos, ¡Claro que sí! Soy un mono y saludo con los brazos. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Soy una foca y aplaudo con las manos. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! Soy un gorila y me golpeo el pecho. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! Soy un gato y arqueo la espalda. ¿Puedes hacerlo tú también? Creo que ustedes lo pueden hacer. ¡Así! Y decimos, ¡Claro que sí! Soy un cocodrilo y meneo las caderas. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! Soy un camelo y doblo las rodillas. ¿Puedes hacerlo tú también? Y decimos, ¡Claro que sí! Soy un burro y con cuidado y doy patadas. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Claro que sí! Soy un elefante y piso muy fuerte. ¿Puedes hacerlo tú también? ¡Muy fuerte! Y decimos, ¡Claro que sí! Yo soy yo y muevo el dedo gordo del pie. ¿Puedes hacerlo tú también? Miramos hasta el pie y movemos el dedito gordo. Y decimos, ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por visitar conmigo. Nos vemos en la biblioteca cuando abre otra vez. Nos puede llamar o visitar nuestro sitio web para recursos electrónicos. Gracias y adiós!